Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien. Bueno, hoy tenemos una visita muy importante en nuestra escuela. Hoy vamos a charlar sobre una fecha que hemos recordado ayer, que es el Día de los Aborígenes, ¿sí? El Día de los Aborígenes Americanos. Ayer, 19 de abril, ha sido el Día del Aborígenes. Y nosotros hemos querido traer para ustedes, para que podamos escuchar, hacer preguntas y aprender muchas cosas más, a un miembro de la comunidad ranqueo, ¿sí? Que también es un vecino de aquí en el curso de Arraga, ha compartido con nuestro pueblo muchas experiencias, en su trabajo, su vida, sus hijos, su familia, ¿sí? Él es el señor José Manuel Barreiro, ¿sí? Y él es miembro de la comunidad ranqueo. Le damos un fuerte aplauso de bienvenida. Marí, 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 Peñín, Le dije bienvenida a ustedes, chicos y grandes que están acá. Nosotros nunca les decimos, esperamos que les den la bienvenida, sino que nosotros les damos la bienvenida a ustedes. Nuestra creencia dice que nosotros estuvimos, estamos y estaremos. Entonces, al de estar aquí, nuestra nación, nuestra familia, y que estuvieron, y vamos a seguir estando. Nosotros se los reconoció allá por el 1810 para las invasiones inglesas a los ranqueles. Estaba en ese tiempo en el gobierno Oreja Verde, era un cacique de acá de... hoy Emilio Mitre, la Pampa. él era muy conocido de Cisnero y... y él fue a combatir contra las invasiones inglesas y no lo dejaron porque eran indios. Entonces, ahí es donde vino el problema, que empezaron a venir los problemas del indio y del blanco. No eran tan grandes, sino cuando, después de las invasiones, empezaron a llegar el tiempo de la vaquería, que se dijo, tanto acá en el sur como en el norte, en el sur de nuestro país. Y en el norte, vamos a decir, hoy en Estados Unidos, y Centroamérica. acá teníamos una nación muy cerca de animales cimarrones, animales salvajes, y que venían y hacían, venían y se llevaban, mataban los animales y se llevaban los cuerdos. y el indio vivía de eso. De los animales cimarrones, tenían ya adiestrados sus caballos, y bueno, vivían de eso, todos tranquilos, y empezó el tiempo con los vaquerías. Cuando quisieron ver, no tenían animales. Empezaron a llegar a los grandes estancieros, al sur de Buenos Aires, empezaron a expandir para el lado de Córdoba, Santa Fe. y ¿qué tuvo que hacer el indio? De salir a maloquear, a buscar animales para comer. Y llegó un tiempo que tampoco ya los estancieros tenían animales, que acá en el país se sufrían muy mucho por las grandes invasiones y que había las guerras para el norte. Entonces, todo eso, el país empezó a tener muy muchas necesidades. Vemos cómo expresaron las necesidades y los valores más grandes. Y empezaron en nuestro país a salir gente que iba desertaba de un lado y se iban a vivir a los a las tanto como a los franqueles como los mapuches. Entonces, esa misma gente se encargaba de juntar gente y también otros paisanos y salían a maloquear. pero no eran los indios y no quedan ellos. Entre eso, la descendencia de los A, la descendencia nuestra que Manuel Baigorita se ha pasado de tiempo. Manuel Baigorita es un solo nombre. Porque Baigorita, nosotros dependemos de la descendencia de Manuel Baigorita y a Manuel Baigorrero. Fue el coronel Baigorria aquí a pocos kilómetros de Dará hasta el fotín 3 de febrero y ahí es donde fue la crianza de nuestra familia. De ahí venimos. Y ahí viene Juana Baigorita, Juana Baigorrero, muy conocida acá por Juana Martínez Baigorrero. Y bueno, y fue más horrible lo que hicieron los los curas sobre nosotros que lo que hizo el ejército, el daño más grande. Que fue no permitimos llevar nuestro apellido. Sino nuestro verdadero apellido como indio sería Wala que quiere decir pato chico. cada cada nación, cada pueblo Raquel tiene el nombre de una animada. Son cuatro las naciones, los pueblos Raquel que forman la nación Raquel. Entonces, está la parte de acá del norte, vamos a decir que justo de Dará, hoy ante que fue colonia Luisú y mucho más antes no se conocían naciones, no se conocían pueblos. ¿Por qué? Porque esto era todo libre, no se conocían el alambre, no se conocían lo que era frontera, vamos a decir, porque Chile y Argentina hoy no había frontera, era todo una sola nación. Y al empezar a llegar a colonizar todo esto, fue colonia Arbizú y el problema empezó a existir más grande, lo que es hoy llamado Río Cuarto para abajo, Vicuña Maquena, la cautiva de Valle de la Pulaña, Huincar, ¿ustedes quieren saber qué quiere decir Huincar? Sí. ¿Alguno lo conoce qué quiere decir Huincar? No, yo, hombre blanco. Sí, está perfecto el nombre de este Huincar, quiere decir hombre blanco, para nosotros blanco traidor. Entonces, nosotros la tenemos borrada de nuestro diccionario, de decir Huincar, porque sabemos lo que quiere decir, no queremos ofender ni que nos ofiendan. Entonces, está fuera. Pero sí quiere decir hombre blanco. Bueno, nosotros empezamos a existir lo que es entre 3 de febrero y Sarmiento. Vía Sarmiento estaba el portín y los criamos nuestros abuelos, nuestros padres se criaron en esa zona. Mi mamá se crió, no sé si a vos lo conoces, el paso del paso del chuzo hay gente que está alumnosa. ¿Dónde está por la salida? En el paso del chuzo que está mirá, tiene niños. Hay dos niños que tienen el vivero en el campo. Bueno, ahí nos criaron mi padre, mi madre y mis tíos y le decía a la directora que ayer fue el día del día de el día de el cambio y bueno, nos juntamos en la mañana tuvimos la ceremonia y después nos vinimos a las casas y bueno, se levantaron algunos de los niños viejos y nos vieron reflejando de más. Bueno, fue un lindo encuentro ayer que encontramos varios de ellos ya de una muy avanzada algunos. ¿Qué edades tiene? La tía que está en San Luis tiene 101 años ahí la de Cabanay tiene 96 años 86 años y 84 que serían la más chica mi mamá. Entonces, son todos de edad avanzada. Juana se fue de 116 años. Nosotros no decimos morir, se fue. Porque cuando nosotros morimos nos ponen todas nuestras cosas y mucha agua y mucha bebida porque dice que nosotros vamos a volver y que el camino es muy largo. Entonces, mucha agua le ponen botellas, antes le ponían horrones. Bueno, el regalito dice que nosotros lo vamos y volvemos. por documento se fue de 116 años. Juana es hija de Manuel Baybarriza, de nuestro vieja abuela. Y bueno, Jan Quetú, que fue el fundador de la nación Raquel, fuerte acá en este lugar. Él de ahí de Jan Quetú vino lo sucedió Pichón Guada, Pichón Guada Bayborrita y Bayborrita Juan de Bayborrita Francisca de Bayborrita y quien le asociera alice la maquina y no estar él acá a Francisca de Bayborrita la asociera con nosotros no somos caciquinos porque el cacique es un agregado quiso blanco longo que quiere decir cabeza de hogar o cabeza de una familia. Bueno, al tarde en esta zona pudimos conocer a muchos de nuestra familia porque cada cacique en ese tiempo tenían siete mujeres que se les permitía el consejo de la anciana tener siete mujeres para tener una familia grande. Y bueno, muchas de nuestras familias están lo que es Emilio Mitre, Vitorica de la Pampa y por parte de padres también índios venimos de la descendencia del Ramón Cabral conocido como Ramón Platero. Ramón Platero le gustaba mucho la platería y le gustaba sembrar mucho. Así que somos de familia que empezaba a tener la comida fresca y se mantiene conmigo igual. Mucho asado el guiso o sea en ese tiempo no existía el fileo ni para los indios menos. se cosechaba el maíz y el maíz se sembraba y bueno muchos de ustedes tienen un campo ¿no es cierto? La chala del maíz las dos hojas más largas que tiene que cubre el maíz se lo sacaba para atrás se le hacía un nudo y se colgaba y se dejaba que se secara eso se mantenía seco entonces después nos desgranaban y ese era el fileo que tenían los mismos fileos yo un ejemplo vine a conocer lo que es papo y fileo cuando conocí a mi señora que empecé a ir a la casa de ella y lo miraba y lo miraba así viste como sapo que mira así desconfiado miraba lo que es el fileo de la papa y bueno mi suera me enseñó a comer y volví y volví recién le decía a una de las chicas que está acá trabajando que es culpa de ella tenemos un g porque el compañero 15 de ella de Marcela conoce a Graciel y ya va a ser 38 años que estamos juntos tenemos 4 hijas 4 nietos y María José que es la mayor es la que me va a suceder cuando yo desaparezca que me vaya ella poco a poco va agarrando nuestras cosas nuestras costumbres Elía que es el otro nieto también está muy aferrado a mí y a nuestras costumbres no te come ya directamente este filio no lo come bueno pero si cuando ya estoy me dice no no vamos a comer el asado entonces comemos hacemos el asado y vienen todos los nietos y las hijas bueno ese es mantener nuestra costumbre nuestra costumbre es mantener el caballo que nos enseñamos a nuestra costumbre a mantener nuestros animales nos cuesta decir de crearle el animal y después tener que matarlo no como otros tenemos que matar si tenemos que hacerlo bueno ya podemos lo hacemos pero si lo podemos evitar de cambiar nuestros animales no lo hacemos que tenga pregunta para hacerlo lo hace porque además me preguntan más me van haciendo acordar claro claro qué significan los dibujos que hacían los niños los qué qué significan los dibujos que hacían los niños los dibujos pero hay animales de tierra y hay animales de aire no hay agua animales de agua también eso lo haría que ustedes allá abajo están más expuestos los choikes el choikes es el animal de los raqueles ya no tengo nada para dibujar acá pero les explico han visto un dibujo así redondito que tiene hace cuatro cruces ¿no es cierto? en la punta tiene tres patitas el dibujo ese significa el choikes cada familia tiene la costumbre de un choikes miren lo que le digo ¿por qué? porque el choikes representa al indio ranqueo representa a nuestras familias y es igual protectora de su familia y ellas nos enseñaron y nos han enseñado y nos siguen enseñando cómo proteger a nuestros hijos son muy protectores el choikes van a ustedes también se han llamado avestruz avestruz en el país nuestro no existe chicos tienen una mala costumbre que tenemos es decir avestruz pero no en el país nuestro sí existe en África para allá porque es mucho más grande nosotros en la Argentina tenemos el choike y el ñandú el choike es el que está en la zona centro de nuestro país porque junto a la saluina ¿cierto? es más chiquito el ñandú existe para el sur y es más grande es un gris más oscuro acá tenemos el choike es gris clarito y el macho es un gris oscuro con el pecho bien negro esos son los más y son muy protectores les vuelvo a decir de nuestras casas ustedes van a tocar en la familia ellos los primeros que tienen a disparar pero que hacen esconden sus hijos han visto que empiezan con las alas de allá para acá y empiezan a disparar y empiezan con las alas para todos lados porque van escondiendo los chicos y van a negociar los charitos ¿sí? ¿as ido a guerra? ¿cómo? a la guerra a la guerra eso no vamos a escucharla después eso es la guerra de Malvinas ¿sí? la prensa preguntaba no de la guerra de Malvinas ¿has participado en alguna guerra contra el hombre blanco? creo que son muchos años no la última combate entre el indio blanco el indio entre el indio y el blanco fue entre Vitorica y Arizona de nuestra provincia él lo buscó más o menos fue en el 1845 1850 más o menos que fue el último combate que se registra entre las tropas de y las tropas nacionales y yo le decía a la directora que entre los ranqueles y la mujer no hay machismo no existe el machismo es igual la mujer que el hombre tiene también hay mujeres que son nunca de la comunidad que son caciques y gobiernan nuestro pueblo y en ese combate las mujeres pelearon al lado de Jean Camus de igual igual al hombre y dicen que Gregorio Jean Camus o sea el el papá de Jean Camus que está hoy en Vitorica de la Pampa que es un maestro bilingüe la madre en el cocinillo del recado lo metía ahí abajo y ahí lo tenía apretado con las piernas y peleaba al lado de ella el camino y bueno esas fueron los últimos registros ¿sí? ¿algo preocupa de que pudiera una de atrás? no o sea si hablamos de nuestro antepasado sí combatido vamos a hablar de Valiborritas que es el padre de mi abuela él era un cacique muy montanero ni siquiera muy bravillo y y combatía y era muy respetado y muy querido dentro de su pueblo por el por la autoridad que tenía y que ganaba a su pueblo con Fisclástica trabajamos pintura rovestre y conozco el significado de la roda de dos cabezas era la del fuego el cóndor el aire la ventrú o el ñacú con ellos el la tierra y el saco el agua en la provincia de San Luis tenemos en muy muchos lugares pinturas rovestres y no sé este nombre después te lo voy a pedir a la directora porque ya que te interesa mucho la pintura hay cerquita del lugar tenemos un lugar grandísimo que está dentro de una cueva que hay que entrar arrastrándose y entrar y entrar al mundo de los huarpe y de los michilingües los michilingües existieron mucho antes que los huarpe estuvieron en ese lugar y se calcula que ellos son los que han dejado las pinturas rumpestres ahí está 6 kilómetros antes de llegar al lugar es un lugar muy hermoso sí que te vas a tener que preparar para subir arriba ¿cómo se llama el lugar de Bonos es una estancia es una estancia bueno ya me voy a correr la pellera del chico que está muy cerquita que nosotros hay que desperdiciar para entrar el club de maíz sí que mucha había estado los días antes y ahí los que van lo esperan el dueño del campo es un profesor de la escuela de locura de locura él ya me voy a acordar porque el muchacho que está jugando lo conoce seguro un gran jugador de fútbol y ya estamos jugando en esta zona acá de acá bueno ahí las pinturas rupestres después pasando Luján-Kine ahora están arriba en la quebrada también hay que subir hay que caminar mucho arriba donde están las pinturas rupestres sí que da pena es que da pena que da tengo 57 años sin la sota eh porque acá a muchos les cae la sota ¿ustedes eran nomales o no? ¿cómo? 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 la comunidad sí era un ¿verdad? y seguimos teniendo porque no nos quedamos en un lugar ya cuando estamos mucho en un lugar la llamamos buscando para abajo yo vengo de 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 en una escuela de winter y en dos escuelas en Vicuña-Maquín y vine y pasé directamente al bantón porque venía el mar ¿cara pueblo tiene algún dibujo algo que los represente? sí nosotros somos los Juan ¿qué quiere decir pato chico? a nosotros nos representa a la nación nuestra los patos es como decir San Luis ¿no es cierto? decimos San Luis bueno representa a nuestra provincia a nuestra nación los wala están los mer que son los zorros los yaguarate que son la parte de Ramón Cabral y los nombre tres ¿no es cierto? para el 9 con el 4 los choiques que pertenecen a a la parte de lo que es hoy Winka así que son cuatro agrupaciones las que forman la nación la nación ranquera los patos los la guarenté los zorros y el chorro esa forma la nación ranquera bueno cuando fui ahora un par de años no sé si mi hijo no lo tenia listo voy a desatar una escuela Winka y encuentro algo ahi y me quedé no me podía mover porque me quedé al lado nunca me imaginé que iba a encontrar ahi a Juana Juana es mi mi cucu mi abuela que la encuentro ahi si ahi esa ahi esta ahi esta Juana esa es mi Juana la que se fue de 116 años esta tocando el cultro es una ceremonia el cultro si usted lo ven que tiene ahi los dibujos que ya les decía ayer ahi estan las patitas de los choy que ven el cultro es algo salado que lo toca nada mas que la chuma osea chuma la lengua nuestra quiere decir mujer ajá no lo toca el hombre el hombre lo que toca es la trutruca la trutruca que es un cuerno asi con un caño todo como esta sino un cuerno con una caña larga que se toca si ahi hay un chico con un si se llama la bandera parte que la representaron en vez de la urbana si se llama la bandera que la representaron Raquelle que es negra roja verde cada color tiene un significado el negro es duelo el rojo es sangre el verde es la esperanza que tenemos y si ustedes ven que por ahi vamos a ver ahi esta esa es la bandera Franquelle bueno cuando veniste en margen porque mi papá trabajaba en el campo y venía de margen así y en el puente decía en una parte tierra acá acá la entrada y al lado hay un allá estuvimos ayer la mañana hay un coche con vidrio bueno ese en una parte sagrada para el indio que hace las ceremonias entonces empieza a caminar al compás del reloj a dar vueltas y a a la cuarta vuelta se pega un grito de victoria alrededor de él tomando la victoria y dándole gracias a Butachao Butachao en la lengua nuestra es Dios y nosotros nuestras creencias dicen que no creemos en nadie pero si creemos que sobre nosotros hay alguien que gobierna Butachao en la lengua nuestra en la lengua de ustedes es Dios ¿cómo se llamaban las creaciones de ustedes a quiénes adoraban a quiénes adoraban a nadie no, no hay muchas y han visto películas que el indio venía adoración a alguien pero no no había una creencia de adoración al contrario nuestra creencia todavía se disminuyó mucho más de los curas porque ellos hicieron más distrago borrando nuestras propias identidades que dejándolos con nuestro propio apellido borrar nuestro apellido un ejemplo nosotros fuimos mi mamá fue con mi papá sentarnos y me dijeron no ustedes van a ser barrios y punto no hubo otro nos asentaron como barrios pero hasta el día de hoy no sabemos quién es barrios sabemos de un barrio que existió en día de Mercedes que Rufino Barrero le escribió que escribió muy mucho de los Raqueles y de nuestra antiguaación que es un escritor pero no nada de él ¿sí? ¿cómo hacían sus pasas? no eran cueros cueros y palos entonces ¿qué pasaba? al ser que íbamos de un lugar a otro cuando se callaban iba la chuma al palo mayor le pegaban una patada a tal forma que el toto caía hacia un lugar lo ataban y se iban ¿y qué hacían con eso? las rastrilladas acá ¿quién conoce las rastrilladas de acá? principalmente me pregunto a las maestras porque acá justo ahora tenemos un lugar que quedó y todavía está la rastrillada y les voy a decir a las maestras que los lleven un día a conocerles que están pasan el paso nivel están los hilos atrás los hilos así viniendo para al lado la cancha de avanzadas hay una sarca así como una sarca larga esa es una de las rastrilladas que quedó justo ahora todavía no se va a ver todavía está y la otra sería los miedros donde viven los maños allá arriba en el barrio norte cruzan los miedros así los maños así para atrás y van a encontrar una plantación grande de de álamos y acacia bueno eso lo sembramos nosotros calculamos que en el 76 o antes era los pichichicos nosotros cuando vivimos ahí nos quedamos ahí donde nos criamos y ¿sabe quién nos iba y nos enseñaba a salir de ahí? y y este la pueden ir a entrevistar tranquilamente y doña coca la siendo una chica joven iba siendo estudiante estudiaba para maestra coca iba y la sacaba de ahí y doña Elvira Ollona que está en Vicuña Maquina ahora ya partió también con una edad muy avanzada que fue la maestra que nos enseñó a leer y a escribir en vías al menos en escondida de los ingleses nosotros éramos criados de los ingleses ahí y no se nos permitía ir a la escuela no se nos permitía sentarnos en la mesa con los blancos porque éramos indios así que los siete que éramos indios que estábamos en un santo estábamos en una carpa de chapa y ahí vivieron ahí los creamos y bueno doña Elvira Ollona con un cantín y una velita a lo oscuro para que no vieran los ingleses que había nos enseñaba a leer y escribir y ahí empezamos a aprender a escribir después la mayoría de los que nos fuimos de acá de los grandes a los ranquiles terminamos de primaria y de secundaria y bueno y ahí se me abrió la puerta para irme a San Luis y estuviera de Guadalajara ¿cómo hacían sus ropas? ¿cómo hacían sus ropas? ¿cómo hacían sus ropas? ¿cómo hacían sus ropas? mirá eh mucho vivió nosotros aquí bajada vamos a decir nuestros antepasados porque eran bolsas de arpillera no sabían que eran ropas sino de cuero eran más de cuero primero de cuero y después de bolsas de arpillera leímos en un micro nosotros nos encontró que las vestimentas eran de los animales que cazaban les sacaban en el cuero y se se hacían las vestimentas y las caras y todo eso no lo comían el niño es uno de los que reconoce y es hoy en día lo que más están reconociendo ahora son los yuyos que conocimos para la lastimadura un caso un caso el padrino de 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 vaygojita el colonel Manuel vaygojita en una pelea con con los a a él le cortan la cara le colgaban la parte de la cara y lo curaron las las chumbas o sea las indias lo curaron orinando loco el orino y muchas veces nosotros lo creímos y todo eso gente y muchos de campo de ustedes las maestras y que conocen esto ordeñaban se los lastimaban la mano y lo primero que nos va a decir orinante las manos y eran los saballones que se los lastimaban y orinaban la mano y era una de las formas de colar los orinos si allá el ¿ustedes casados con lanza? ¿cómo? ¿se casados con lanza? eh actualmente actualmente con lanza y arco eh se mantiene esta tradición ¿sí? inmigradora eh hasta hace unos años atrás lo que es la corte fina ahí había mucho chueque y para el para el tiempo de semana santa ¿eh? que se salen a a pascual a pascual eh bueno eh ahí iban mucha gente de acá de la área del pasado vamos a hablar así de Fabián de Lucero que era de policía de nuestra familia y ya que iban a pascual los olmos y el del norte eh todo eso eh había que ir y nosotros que éramos los fichis les manteníamos los caballos ensillados y les salían a los chocos hasta hace poco ¿sí? ¿Usted defendería su como su ciudad si la defendemos sí con mucho honor ¿cuánto es actual? eh entre los los que están acá y los que están en el campo actualmente justo ahora somos 600 ranqueles entre chicos y grandes aquí es una mujer que tuvo su familia desde mujer radiosa y los hijos y ahí hay miren la cosa que para hacer el machi no tiene que ser tocado para nada entonces ella se ocupó de eso y actualmente es una vez que hacen las alegóricas para el año nuevo si vos no tienen una decisión o no está contigo no señor si si quiere hacerse en algún momento sufrieron algún tipo de discriminación o algo por parte que si 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 muy determinado en la instancia de la riego fue muy muy especial pero si es que se presenta la oportunidad yo voy a enseñar bien que tras todas las seguradas los azotes que nos pegaban los ingresos porque no no podíamos estar en el lugar no podíamos hacer en el otro así que por un lado y por otro lado así como si no se puede verificar lo que se está en el libro de los ojos con eso se pegaba la idea de hecho una vez en mi casa en la instancia de la iglesia ¿cómo? ¿sí? ¿qué pelea con la iglesia? ¿qué pelea con la iglesia? ¿goleadores y ángulos no vio no vio